Tras eliminar a unas sombras y viajar a una época distinta, Kratos se dispuso a realizar un alto en su búsqueda para hacerse mejor a las nuevas armas que poseía y obtener así más habilidad para enfrentarse a lo que la guardaba. Gracias por ver el video. Para empezar se enfrentó a un gigante no muerto. Gracias por ver el video. Y para terminar se enfrentó a tres gigantes. Gracias. 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 Cevka. La mujer que le había sanado al transferirle sangre pálida. Gracias. Kratos escuchaba lloros de bebé, los cuales, sin saber por qué, le producían un inmenso dolor. De pronto, dio coñones de bebé. ¿No? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se puede hacer? No. Es agradable, pero demuestra que me han elegido. ¿No lo ves? Se retuercen, se retuercen dentro de mi cabeza. Es bastante exultante. Y Kratos la mató, pues entendió que uno de esos grandes la había dejado embarazada. Kratos no permitiría que ningún otro dios apareciera. Cuando la luna roja esté baja, la línea entre hombre y bestia se difuminará, y cuando los grandes desciendan, un útero será bendecido con un hijo. Tras salir de la clínica y llegar hasta la gran catedral, encontró un pequeño camino por donde todavía no había ido, y donde se encontraban dos cazadores custodiando esa zona para desgracia de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras eliminarlos, Kratos escuchó a un hombre. Oh, ¿eres un cazador de bestias? Por la gloria, desconoces el valor que posees. Pero mayor es la pena. Muchas son las horas de la noche, y las bestias son más de las que puedo contar. Una auténtica cajería infinita. Ni siquiera la muerte ofrece solaz, y la sangre del Papa. Un destino espantoso. Oh, señor. Pero, ¿estoy dispuesto a hacerte un favor? Cerra con tus palabras. Camina con precaución rodeando la derecha de la gran catedral, y busca una iglesia antigua o oculta. El don del endiosado te otorgará fuerza. Sí, es indudable que razón tengo. No. 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 Estudable que solo hay una heroia. ¡Suscríbete al canal! Tras hallar la iglesia oculta, Kratos encontró con una puerta cerrada y un recipiente. Sin pensarlo, se metió en este y fue transportado al lago lunar, donde halló a un extraño ser. Continuará.